Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas otro día más de mi canal en un nuevo vídeo. Bueno, como veréis, me olvidé el título. Hoy os traigo la cajita de gusta de este mes que ya la tengo aquí. La vez pasada me encantó. La verdad que todo lo que venía lo probamos, nos gustó todo, nos lo comimos todo. Mi hija también le gustaron las cosas. Lo único que no nos bebimos que lo quede tirando, porque de verdad que estaba muy malo. Bueno, fue eso que llevaba como un jengibre. Mi pareja lo probó y cero. Y luego lo guardamos en la nevera, aquello que lo guardas tanto, que se te olvide que está ahí, que lo habíamos tapado con los sprigs de leche y de zumo. Y no nos dimos cuenta. Y ya cuando lo abrí otra vez, olía un poco raro. Entonces lo tiramos, lo tiramos porque no, porque no, eso no nos gustaba para nada, ¿vale? Pues nada, no sé lo que contiene la caja. Esta vez sí que no he visto nada, ni un spoiler, nada, cero, no he visto nada. Sé que muchas os pedisteis la caja de agosto también. Esta espero que sea igual de buena que la de agosto. Pero bueno, por 6,99 que sale, creo que vale muchísimo la pena. Que sí, que a lo mejor es un coñazo tener que pedir esta caja, darse de baja en este correo, hacer uno nuevo y pedirla. Yo supongo que en algún momento, pues a lo mejor podemos pedir dos, tres cajas, no lo sé. Pues cruzarán datos, verán el nombre y la dirección y dirán, hostia, esta persona está haciendo correos nuevos y está pidiendo. O bueno, pues el día que hagan eso, pues fuera. Yo qué os voy a decir, ¿vale? Así que pues básicamente yo he hecho eso. Me he dado de baja de mi cuenta antigua y me he hecho una cuenta nueva con el correo de mi pareja y el nombre de mi pareja. Entonces pues me he pedido otra caja por 6,99. Creo que está muy bien. Así que bueno, los que queráis aprovecharlo, que sé que habéis sido unas cuantas, espero que la disfrutéis muchísimo. Así que nada, antes de seguir con la caja, aclararos una cosita de nada, ¿vale? No le voy a dar mucha importancia, pero la verdad que me ha molestado bastante. En el vídeo anterior que os subí del Mercadona, ya os dije que había hecho un esfuerzo porque, bueno, ahora mismo también. Llevo dos semanas sin ganas de nada, prácticamente. Si me seguís por Instagram, ya veis que no estoy grabando nada nuevo. De hecho, todo lo que estoy subiendo son cosas que ya tenía pregrabadas antes de que pasarlo de mi perra. Estamos pasando un muy mal momento. La verdad, las cosas como son, lo estamos pasando muy mal. Vale, entonces yo hice el esfuerzo de grabar las novedades de Mercadona. Entonces sí, os pedí disculpas porque salía con una cara que era un poema, pero es que, aunque esté aquí delante de una cámara y aunque esté aquí grabando, yo soy una persona y si estoy mal, yo no puedo ponerme aquí y hacer como si nada. No, lo siento, yo no soy así. Sé que a lo mejor hay gente que sí, que delante de la cámara pues se olvida, no ha pasado nada, pues grabo, hago como si nada y fuera. No, yo no soy así, yo si estoy mal, estoy mal, ¿vale? Ah, todo esto viene porque tengo que borrar dos comentarios de gente diciéndome, es que para verte la cara de embargada, para eso no veo el vídeo. Vale, uno fue así y el otro fue en plan de... ¿cómo fue? Ah, en plan, anda hija, ponla un poco más de alegría o de entusiasmo porque me voy a dormir con tu vídeo o algo así. Yo creo que esto es gente que ni siquiera se ha parado a ver el vídeo y ver dónde explicaba por qué estaba mal. Igual que hoy también, no soy pues la alegría de la puerta ahora mismo, pues las cosas como son, pues no, porque no estoy bien, no estamos bien. Entonces pues, pues ya está, yo soy real, o sea, si a quien le guste bien y a quien no, hay otros canales que nunca están mal, que nunca cuentan nada malo, que todo es bonito, que todo es súper happy, que tienen una vida perfecta, pues yo me alegro por ellos. Pero yo, sí, sí, soy tal cual, ¿vale? Pues ya está. Dicho esto, no me daré más importancia, pero me ha molestado mucho porque si no salgo de anima de los vídeos es porque hemos perdido a una, pues un animal que era parte de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Entonces pues estamos mal. Y es lo que hay, el que quiera entenderlo bien, el que no, tiene todo su derecho. Así que ya está, ¿vale? Pero que si me veis unos vídeos pues mal, pues ya está, pues hasta que vuelva a ser yo y hasta que vuelva a estar bien, pues esto es lo que habrá. Y si no, pues es esto o nada, o sea, yo no puedo, no puedo intentarme, o sea, inventarme una sonrisa, yo me voy de perfecta, ¿no? Lo siento, las cosas no son así, ¿vale? Así que pues nada, tengo el pelo súper encrespado hoy, pero es que hace una humedad y una cosa horrorosa, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, así que me vais a preguntar, en los labios llevo el, ya me lo puse una vez, este es de Maybelline, ¿vale? A ver si enfoca de Maybelline, el tono 130, shiny, spicy, sangría, ¿vale? Es súper bonito. Me gusta, el tono oscurito, pero bueno, ya estamos casi entrando en primavera, así que llevo muy poca cosa. Un poco de corrector, que me he puesto el 3 en 1 canvas de Technic, luego en el rostro llevo la paleta Sculpt, esta de W7, que es una auténtica maravilla. Vale, esto por aquí, en los ojos, me he hecho la raya con un lápiz marrón, el de Essence, que ya lo he guardado, ¿vale? Me he hecho la raya, me he sacado el rabillo, luego he cogido la paleta de la taza de Nona, pues que se ve todo, mira, la cámara. Vale, la paleta de la taza de Nona, la haciendo, a ver si es que creo que no se va a enfocar. Bueno, la haciendo y he cogido este tono marroncito, que os juro que mirad el agujero que tiene ya, es un tono precioso. Bueno, pues con este tono y una bruchita pequeñita, he difuminado el eyeliner que me he hecho, como que para que no se veiese esta línea tan marcada. Y ya está, y luego me he puesto un toquecito del tono Llama, que es este de aquí, que es precioso, maravilloso, divino. Vale, dicho esto, vamos con la caja que me arrollo. Bueno, aquí la tengo, le he quitado la pegatina de la dirección, por si me enseñaba aquí la caja, ¿vale? Para que no saliera la dirección de mi casa. Así que vamos a ir sacando tal cual. Pues aquí están los folletitos, aquí, me voy a dejar este que viene a los precios, aquí, para enseñaros. Hablo bajito porque se acaba de dormir mi hija y le ha costado un poquito. Vale, vamos a ir sacando. Bueno, voy a ver un botecito que sale. Del Helios, Helios también, ¿vale? Es pura fruta, 250 gramos de fresa ecológica, solo con azúcares procedentes de la fruta. Es decir, esto es fruta tal cual para untar, es fresa, ¿vale? Y es fresa, azúcares de fruta, gelificante, pectina de fruta, concentrado de zanahoria, manzana y rosilla negra. No tiene nada más. O sea, no tiene nada más, en verdad. De azúcares tiene 31 gramos, a ver, es bastante. Pero bueno, que es como una fruta para untar, ¿vale? Ecológica. O sea, que me parece súper bueno. Lo que me gusta a mí, la fresa. Así que pues nada, tenemos esta fresa para untar, tipo mermelada, ¿vale? Y esto tiene un precio de 2,83, ¿vale? Así que pues nada, perfecto. A mí me encanta la mermelada de fresa. Así que vamos hasta aquí. Pues aquí tenemos unos snacks, nature chips de barbacoa. Bueno, un 50% menos de grasa. Pues mira, tenemos este paquetito para aquí, ¿vale? Que esto es de barbacoa, pues un aperitivo, digamos, pues vale 1,20. Más sabor, más crujientes, más ricos, con un 50% menos de grasa y no fritos, ¿vale? No están fritos. Pues de barbacoa, así que mira, perfecto. Está bien, me gusta. Otra cosa que sale por aquí son aceitunas con anchoa. Bueno, ¿a quién no le gusta esto, por favor? A mí es que la aceituna con anchoa es que me flipa, me pierde, me encanta. O sea, de verdad, a mí esto, vamos, este fin de semana con un bermutillo, ¡fuah! Esto va a caer, pero vamos. Esta lata vale 1,99, ¿vale? O sea, que súper bien. Pues yo creo que ya con estas tres cosas, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, ya llevamos 6 euros y tres cosas. Y aún me faltan muchas cosas. Así que ya prácticamente con estas tres cositas ya me han recuperado el valor de la caja, ¿vale? ¡Oh, mirad lo que viene! Bases de bizcocho. Mirad, para hacer alguna tartita. ¿Vale? Estas bases valen 3,95. Bueno, pues 4 euros. O sea, ya con esto me he recuperado la caja. Ya llevamos 10 euros, ¿vale? Pues de aquí dos semanas es el cumpleaños de mi hija. Así que igual, pues me viene bien esta base. Yo no sé hacer tartas, pero a mi madre sí. Así que pues mirad, qué maravilla. Pues base para la tarta, ¿vale? Si me vendrá súper bien para el cumpleaños de mi hija. Así que estupendo. Vamos a seguir, ¿vale? Esto es proteín... ¿Vale? Pues esto es como un batido de proteína. Sí, batido de chocolate rico en proteínas con el curante, vitamina y lactosa. ¿Vale? Así que pues mirad este... ¿Qué me lo cago? Madre mía, me va que el de plástico. Bueno, mirad. Viene esto de aquí. Tiene 22 gramos de proteínas. Así que esta botellita de aquí, pues está bien para llevártela de viaje. O para merendar, o bueno, pues cuando tú quieras. Está muy bien. Muy chulo. Pues un batido de proteínas de chocolate. Así que súper bien. Se lo daré a mi pareja, que se lo veo a él, ¿vale? A él le gustan estas cositas. Así que nada, esto vale 1,25. Vamos a seguir. Vale, por aquí sale pan rico. Porque es rico, tiene súper buena pinta. Bueno, pues es un pan nuevo con 50% de harina de centeno y 50% harina de maíz con semillas de girasol. Bueno, sin lactosa, vegano, con aceite de oliva, sin azúcares añadidos. Y tiene, la rebanada tiene dos colores, aquí como podéis ver. Bueno, me parece súper guay. A mí este pan me gusta mucho, le va a rico, ¿vale? Y es así, mirad, tiene pipas. No sé si lo podéis ver. Tiene pipas. Tiene que estar súper rico. Y la harina de centeno a mí también me gusta muchísimo. Yo tengo un encanto también para hacer pan. Me gusta muchísimo, ¿vale? Así que este pan vale 2,99. Así que estupendo. ¿Ya hemos recuperado el valor de la caja? Vamos, vamos. Oiga, aquí hay una cosa súper sana. Choco Broky Poke. Bueno, 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 bueno. Bueno, esto qué maravilla es. A ver. Estos son, pues, unos bizcochitos que vienen individuales, ¿vale? Vienen 6. Esto vale 2,19. Y esto es una combinación única entre tierno brownie de milka y crumble de cookie con pepita de chocolate con milka. De chocolate con leche milka. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto de sano no tiene nada, pero porque te comas uno de vez en cuando tampoco pasa nada. Y oye, 2,19. O sea, ya llevamos un buen valor de la cajita, ¿vale? Bueno, después vienen dos paquetitos de Star de mini fuets. Uno lleva dentro chile encerrado y el otro lleva queso encerrado. O sea, este es el de chile, ¿vale? Y este es el que lleva quesito dentro. Yo evidentemente no lo voy a probar porque no como carne, pero mi hija cuando vea esto mañana, bueno, se los comerá a ella solito. Porque es que el fuet le encanta, o sea, le encanta el fuet. Siempre va al armario a buscar fuet. No me preguntes por qué. Y os acordáis de la otra caja que venían palitos como de jamón. Se los comió todos. Todos. Mi pareja ni los pruebo. O sea, que... Vale, pues los dos paquetitos valen 3 euros. O sea, uno 50 cada una. Pues me parece estupendo, ¿sí? Esto a mi hija le va a encantar. Le va a encantar. Después viene otra cosita. Mirad, son tortas de aceite. Mirad. ¿A quién no le gustan unas tortas de aceite? A ver. Decídmelo, por favor. ¿A quién no le gusta esto? Así que yo creo que le gusta a todo el mundo. O sea que, de verdad, una maravilla. Y estas tortas valen 1,70. ¿Vale? Así que, pues, son crujientes, ligeras y hojaldradas. O sea que, una maravilla. Chicas, esto le gusta a todo el mundo. Así que, con cierto, torta. Y ya, por lo que veo, lo último, viene una salsa César, ¿vale? Que esta la comemos muchísimo en casa con las ensaladas. Y mi pareja se hace fajitas de pollo también. Y también le echa de esta salsa, ¿vale? Porque le gusta. Y esta contiene queso parmesano. Madre mía. Esto mañana mismo me hago yo una ensalada. Una perra ensalada. Y la voy a probar, vamos, mañana mismo. Esto tiene que ser... Bueno. Y esta salsa vale 1,95. Aquí pone, ideal para alinear ensaladas de lechuga, pasta, arroz, patata. Y perfecte para acompañar multitud de platos fríos. Bueno, pues, una maravilla. Porque en casa comemos mucha ensalada. Así que esto nos vendrá súper bien. Así que, pues, caja vacía. Mira. Tachán. Caja vacía. Dejadme en comentarios a ver qué os parece la caja. En la cajita de información os dejaré el enlace para poder pedir la cajita. Acordaros, si os lo habéis hecho ya una cuenta, dar de abajo aquí a la suscripción y haceros una cuenta nueva. Y con esa cuenta nueva pedir la caja. Entonces, con mi código de descuento, bueno, con mi enlace, os saldrá la caja por 6,99. ¿Vale? Si no, vale 15,99. Así que, creo que la caja está muy bien. Me gusta todo lo que viene. Así que, pues, me ha encantado. Me ha encantado todo. No me pasa con lo mismo que con la de Primor, que la mitad de las cosas no me gustaban. A veces, bueno, la mitad no, pero algunas cosas no me gustaban. Con esta no pasa. Me encanta esta cajita. Así que, bueno, pues, dejadme en comentarios si vais a pecar con la cajita. Os dejaré el enlace, acordaros, en la cajita de info. Os dejo el enlace para que cliquéis y podáis comprarla. Así que, nada. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el video. Espero los próximos videos sean un poco más animadas, con un poco más, pues ya, ganas y tal. Pero bueno, dame un poquito de tiempo, poco a poco. Y ya está. Espero que os haya gustado muchísimo el video. Si es así, suscribiros al canal, darle un dedito arriba y nos vemos en el siguiente video.